Partidazo, no se lo pueden ustedes perder. ¿Quién lo haría si es buen amante del fútbol? Este deportivo Real Madrid, el líder, el Depor, buscando de nuevo reencontrarse. El Real Madrid, seguir progresando y meterle miedo a todo el mundo para ser de nuevo un gran candidato al título de Liga. Volvemos en unos instantes. Bueno, gusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha tenido una semana ajetreada, bajando a hablar con los jugadores. Eso no es normal en usted. Lo único que ya me faltó es jugar ahora, ¿no? Vamos poco a poco, los milagros tardamos más en hacerlo, ¿no? Pero bien, yo creo que era un momento en que necesitábamos dejar a la opinión pública y de forma especial a los jugadores, pues muy claro que estamos todos en el mismo barco, que cuando las cosas van muy bien, pues estamos todos ahí, pues cuando no van tan bien o cuando incluso empiezan aparentemente a ir mal, que también tenemos que demostrar a la gente que estamos en la misma línea y que somos todos responsables de los éxitos y de los fracasos del equipo. La jornada de momento está siendo buena porque el Barcelona ha perdido y el Zaragoza ha empatado, ¿no? Sí, no ha sido mala, ¿no? Es decir, parecía que incluso podía haber sido un poquito mejor, pero bueno, yo creo que ha sido francamente buena y sobre todo lo importante es que nosotros estemos en el nivel que nos corresponde. Si el deportivo está en su nivel, yo creo que podemos aspirar a ser campeones de liga, que es lo que nos ilusiona. Saleo el Real Madrid, imagino, Carlos, por los silbidos, ¿no? Imagina bien, imagina bien. Sí, imagina bien. Augusto, ¿no hay premio para los jugadores si ganan hoy? No, ni una sola peseta, no. O sea, lo que se ha dicho sobre eso es totalmente falso. Pero hoy yo creo que la motivación de ganar al Real Madrid, al Real Madrid de las siete Copas de Europa, al Real Madrid de los momentos más históricos y de la remontada actual, yo creo que es más que suficiente para estar súper motivado. Pero una mariscada vale, ¿no? Exactamente. En cualquier caso, siempre estamos de acuerdo en poder celebrarlo. El caso es ganar. Mucha suerte, presidente. Gracias. Gracias. Las palabras de Augusto César Lendoiro. Obviamente ha salido el Real Madrid al terreno de juego. Recibido con Pitos. Estoy en acuerdo con Augusto César Lendoiro en cuanto que si uno no está motivado a ganar el Real Madrid en casa... ¿Con quién? ¿Con quién se va a motivar? Pues mira, con un duro no lo resuelves, ¿no? Ese es un problema. Si algo no está decidido en ganar Madrid en su propia casa, pues mira, con dos duros tampoco va a ser resolvido. Por cierto, déjame que haga un comentario sobre la camiseta de récord Guinness que se ha sacado de la grada. Pone Canal Deportivo y le falta el .com, que es definitivamente lo que se quería anunciar, que es la página del Deportivo en Internet. Bueno, pues se les ha olvidado el .com, canaldeportivo.com, si quieren ustedes conectar con la página del Deport en Internet. Bueno, se recoge esa camiseta, postran los jugadores del Deportivo para la prensa gráfica. Está todo preparado para que comience el partido. La verdad es que esperamos un encuentro intensísimo y delante del Deportivo esa pancarta por ley de narcotraficante demuestra el origen de su fortuna. Plataforma galega contra o narcotráfico. El árbitro del encuentro, el colegiado Rodríguez Santiago, segunda temporada en primera. 28 partidos en la máxima categoría y un toro difícil por delante. Y en las alineaciones, son gol a puerta. En la línea defensiva, Manuel Pablo y Romero como laterales. Donato y Schurrer en el centro de la defensa. Línea de mediocampista, Jaime ocupando la baja de Flavio. Mauro Silva, Víctor y Fran por los costados. Gialmiña como enlace. Y arriba, hoy el turno para Macay. Gouba, Padleta, Arturo Flores, Iván Pérez. Manel Ramis y Fernando en el banquillo de Irureta. Y en el Real Madrid, Kercasillas en la puerta. En la línea defensiva, Michel Salgado y Roberto Carlos como laterales. En el centro, Fernando Hierro y Aitor Caranca. Línea defensiva, doble pivote para Redondo y Elguera. Sanchis, probablemente por un costado, por el otro Guti. Arriba, Morientes y Raúl. La alineación de Vicente del Bosque. Oliver, Macmana, Bantorado, Canembeo, Ñeno, Vitimeca. Y con Juan Carlos Nieto, Javier Ureta. Muy breve con Javier Ureta. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, vemos una delantera con Yalmiña y con Macay. ¿Por qué te has decidido por ellos, sobre todo en el caso de Macay, para que quede Pauleta y Turo en el banco? Bueno, a lo largo de la semana, ten en cuenta, no jugó todo el partido. El miércoles, en teoría, supongo que está más fresco. Creo que también, igual la velocidad de Macay puede hacerle daño a los dos centrales. Y como el Madrid refuerza bastante el medio campo, pretendo que el otro venga un poquito a ayudar y disfrutar ahí en el medio campo el partido. Es una buena jornada con los demás resultados. ¿Tienes buenas sensaciones ahora en el comienzo del partido? Bueno, nosotros dependemos, seguimos dependiendo de nosotros. Aunque cualquier resultado que haya aquí, seremos líderes. Pero podemos dar un paso importante hoy si lográsemos ganar al Madrid. Gracias, Jorge. Las palabras de Javier Ureta. Se han cambiado los equipos de terreno de juego. El Real Madrid jugará a la derecha de sus pantallas. El Deportivo lo hará a la izquierda. Y un gracioso aparecido en el campo con un bote de humo color naranja. Que ha sembrado una enorme nube de humo que esperemos se vaya rápidamente y no impida la visión. Ahí se va Fran jugando la pelota para Jaime. Jaime, un ex del Real Madrid. Toca para otro, Víctor. Intenta irse por dentro de Guti y de Roberto Carlos. La pelota queda suelta, la recoge Jaime. Jaime que se va, se puede apoyar en Macay por la banda. Recibe el holandés, intenta irse de Caranca. Atención que puede jugar en la frontal. Sigue regateando, cae y falta. Y es peligrosa para la puerta de Iker Casillas. Ahí va Jalmiña que le va a pegar. Buscó el palo del portero, no engañó. A Iker Casillas además no encontró la puerta. Saque de portería para el Real Madrid. Jalmiña en esos tipos de partidos, contra el Barça, contra el Real Madrid. Intervisado, él siente cómo es su escenario, ¿no? Y le gusta tomar responsabilidades, le gusta lucirse. Y a veces sale muy bien. Las mayores veces le sale bien, ¿eh? Juega ya Donato para Jaime que se va de Guti. Tiene el apoyo de Víctor por la banda que recibe. Va a encarar a Roberto Carlos. La pareja perfecta no ha abandonado la carrera Guti. El envío golpea en Caranca y es saque de esquina. Guti abandonó ahí a Jaime. Y Jaime a punto es tú de crear problemas serios por la portería del Real Madrid. Saque de esquina. Jugará el Deportivo de La Coruña por mediación de Jalmiña. El balón para Romero. Romero que devuelve para Fran. Fran que prepara el centro. Punto de penalti. Intentaba entrar Donato. Consiguió sacar Sanchís. Pelota para... ¡Ay, madre mía la de Jalmiña! ¡Jalmiña para! ¡Ay, madre mía la que acaba de hacer Jalmiña! Eso se lo inventó. Vamos, se lo inventó. Lo hizo por primera vez en España Vicente del Bosque. Que hoy está en el otro banquillo hace muchos años. Y hoy acaba, a punto ha estado de hacerlo Jalmiña. El balón para el Deportivo. Jalmiña que mete la pierna. Saca la defensa del Real Madrid. Guti con problemas. Intenta irse Fernando Redondo. El balón no sale. Lo recupera el Deportivo. Juega surre de la banda. Ahí va el centro de vista. El primer balón remate. Y el gol del Deportivo, Marco Macay. Pero me quedo con Jalmiña. Es un insoportable fantasma. Pero lo digo en buen sentido. El gol Deportivo de la Coruña se adelanta Macay. Jugada del Deport por la derecha. Cruzando como un auténtico oriente. Del segundo, el primer balón. Macay cruzó el balón. Metió el escorzo con el cuello. No pudo hacer nada. Y dice Casillas. Ahí está la de Jalmiña. Bueno. Esto es un estado anímico todo. Luego la gente se pone a su lado. Sigue la jugada. Se va a la banda. El centro es bueno. Y luego gana, anticipa a Fernando Hiero en el primer palo Macay. Pero esto es, digo fantasma insoportable, como algo bueno. Está en Madrid. Está en Madrid. Está rey azor lleno. Está la tele. Está todo. Entonces ya es crear un estado anímico positivo. Que la gente se pone al lado suyo. Es como, bueno, yo dudo que, como Antonio Especho no lo veo, que lo va a hacer. Pero, dime, elige sus fechas. Elige sus partidos. Elige su oposición. Mientras no nos cansamos de ver lo de el señor Jalmiña. Yo creo que era un autopase que le salió desviado hacia la derecha. Era para él. Tal que queda un compañero. Tal de que se atreve, ya me parece un milagro, ¿no? Sí, sí. Ahí va el lanzamiento largo de cabeza a Donato. Hay declaración de intenciones de este partido, Carlos. Sé que el depo está criticado últimamente con ajenos y propios. Yo no soy muy seguro cuando Roberto Carlos está a 35 metros y pondré yo una barrera. Porque pienso que acaba dándole un referencia a él. Atención a Víctor. Entrada de Roberto Carlos. Y la cartulina. Amarilla yo creo. Parece que le maneja la Jalmiña. Aunque atención a lo que puede hacer Donato. Ahí va Jalmiña directo. Bueno, subía. Lo estábamos cantando. Este hombre se luce en estos partidos. No le da miedo. No le da. Absolutamente nada de miedo. La responsabilidad siempre asume, siempre la busca. Y fíjense. El segundo del Real Madrid. La clan ya se lo que tenía Leandro Crespo. Uno de los directivos del Real Madrid estaba con los ojos cerrados. Tapándose la cara antes de que lanzara Jalmiña Magistrale. El lanzamiento Magistrale. Qué efecto tenía. Porque por un momento dado, Iker Casillas adivina bien y lo tiene. Pero el efecto va aún más allá. Cree que lo tiene, cree que lo tiene. Y también se va yendo más y más y más. Bueno, pues el Deport le ha puesto muy difícil el partido al Real Madrid. 2-0 ya. El balón pone intermitentes. Ya, ya, mano derecha. Es que se va al final aún más. Iker siente que lo tiene. Pero se pone los intermitentes en el balón y se va más a la derecha. Y está en plan chulo, ¿eh? Es que está yendo al nuez del Real Madrid. Este hombre sobre el balón. Está insoportable. Y va a chulear. Va a marriar al Madrid. Y que su equipo está consciente de que el día de hoy se puede liquidar al Madrid. Con estilo. Es que, mira, la gente va a olvidarse los partidos que han perdido. Y se pone a 10 del Madrid. Cortó Manuel Pablo que entrega en corto para Jaime. Jaime con el exterior. Busca la espalda de Roberto Carlos. Balón para Víctor que va a encarar ahí a Caranca. Víctor va a buscar el uno contra uno. Se mete en el área. El rechace favorece al Deport. Ahí viene Manuel Pablo. Centro, segundo palo. La puede pegar Macaí. Macaí. Fernando Hierro, Vita, el tercero. Juega Guti. Saca la pelota redondo buscando a Morientes de cabeza. Recupera al Deportivo que es el dueño del balón. Juega Jaime. Jaime con Manuel Pablo. La pide Yalmiña por dentro. Ahí le ve. Juega de nuevo para Manuel Pablo. Viene la cobertura. El centro, primer palo. Ahora se anticipa bien Fernando Hierro. Yalmiña se ha quedado ya donando la pelota para Víctor. Víctor va a disparar. Mira el espacio que anda a Víctor hay. Qué rigor hay en ese centrocampo de Madrid ahora mismo. Ahora están grogis. Están grogis totalmente caros. Pero eso te digo, tiene que jugar 15 minutos como si fueran los últimos 15 minutos de su vida. Porque si no, va a entrar el tercero. Y ya, bueno, está para grandes remontades el Real Madrid. Pero tercero en Real Azor es muy difícil remontarlo. Se queda tendido en el suelo Víctor. Recupera al Real Madrid. Pelota para Yalmiña. Yalmiña, atención para Makai. Makai se va a quedar solo. Va a encarar. Ahí va contra Iker Casillas. Dispara. La tocó Casillas a córne. Es que puede ver Iker recibido ya tres o cuatro. Eso es grogis para Madrid ahora. Makai tardó mucho en prepararse el balón. Al final consiguió un buen disparo. Pero el balón le pegó al guardameta del Real Madrid. Y Casillas tiene un problema. Juan Carlos le entra la bota o algo, ¿no? Yo creo que es la bota derecha. Estaba pidiendo al banco un nuevo par. Aunque yo creo que el juego se va a reanudar. Donato la pone arriba. Intenta ir Manuel Pablo con velocidad ante Roberto Carlos. Se hace con la pelota Manuel Pablo. Deja para Yalmiña. Yalmiña que se da la vuelta. Abre el balón para Jaime. Kai que busca el centro. Intenta un segundo recorte que no le sale ante Roberto Carlos. La saca Redondo. ¿Qué rato pasa eso del fútbol? Atención a Raúl que se va a encontrar la pelota. Solo puede recortar Raúl dentro del área. El disparo. Olson con una mano va a llegar Moriente. Recorta diferencias el Real Madrid. Fernando Moriente se acaba de marcar el 2-1. Y el partido seguro que vuelve a cobrar vida con esta jugada ante Raúl y Moriente. Un despiste y un gol. Un despiste. Bueno, un leve despiste. Mira que letal está el Real Madrid. El partido nos está dejando lujos de este calibre. Yalmiña está buscando su día. Ya ha conseguido un golazo de falta. Y ha dejado algunas cositas como esta. Solo por intentarlo ya. Que no se ve ni en el patio del colegio. Esto es lo que ha sido la primera mitad un poco. La cara del Deportivo La Coruña. Aca y corto la pelota al Deportivo. El balón para Víctor que protege ante Roberto Carlos. Disparo potente. A la izquierda de la puerta de Casillas. Se sacó un disparo de la nada Víctor ahí. Ahí lo vemos cerquita de la escuadra izquierda de la puerta de Iker Casillas. Toca Fernando Hierro, Mauro Silva. Baja bien la pelota Fran para Yalmiña. Qué balón Yalmiña para Macay. Macay que va a encarar. Busca el centro. No es el perfil para el disparo. Segundo palo. Víctor la baja. Gol. El Deportivo de La Coruña. Pues cambio. Time para Real Madrid. Tercero del Deport. Marcó Víctor. Yalmiña abriendo para Macay. La pierna izquierda. Enhorabuena para el disparo. Se perfiló para el centro. No llegó el remate en el punto de penalti. Víctor tuvo la paciencia. La calma. Sí. Y la verdadera osadía de bajar el balón. Pensárselo y disparar. Pensaba que era un error tocar el balón una vez más. El control. Vemos la jugada es muy clara. Yo pensaba que Macay pudiera haber disparado. Pero ese toque. Yo pensaba que era un toque demasiado. Porque hubiera permitido a Ike Casillas achicar su espacio. Pero bueno. Víctor tuvo la cosa muy clara. Su primer toque suficientemente bueno para que no le agobia Ike Casillas. Pero yo pienso que ya Vicente Lobosky tiene que ya pensar en otra cosa. Porque ya de los cuatro centrocampistas, tres de corte defensivo, el mejor es uno demasiado. A ver cómo va a reaccionar. Ahora sí, Juan Carlos que tendrá que reaccionar por narices. Atención que el deportivo recupera en zona peligrosa. Jaime va a enseñar el disparo. ¡Fuera! El deportivo le ha dado la misma medicina al Madrid en la salida de la segunda parte. Que en la primera ante el gesto de incredulidad a la directiva del Real Madrid. Ha marcado prácticamente en el minuto dos. Víctor prepara al centro. Balón muy cerrado. Va a llegar Iker Casillas. Con dificultades no controla. La pelota para Fran. Fran juega perfecto para Romero que viene con posibilidad de disparo. ¡Arriba! Se le fue el disparo arriba a Romero. Y el Madrid vuelve a tener la misma sensación que detrás del segundo gol de los deportivistas. Y vuelve a hacer otra cosa. El Depor. En vez de marcar cuando pudo el 3-0, ha dejado de marcar el 4-1. Porque ese balón viene muy franco para Romero. El Depor tiene que tener fe en lo que está haciendo. Y que no le entre dudas. Porque el momento que no le entre dudas, el Romero es capaz de castigarlo. Pero fútbol por fútbol, Depor está bastante por encima del Madrid. Romero que bien la dejó pasar. Se fue Doñinovic. Toca hacia Jalmiña. Aparece Jalmiña con el estafrán. La pueden armar. Jalmiña que viene encarando. Regatea. Primer tegate. El segundo no sale. Balón que queda dividido. Recupera la pelota Víctor. Zona de disparo para Víctor. Abre para Macay. La puede pegar Macay. Busca el centro. El rechace para Macay. Al lateral de la red. Saque de puerta. Jugará el Real Madrid. Y vuelve a perdonar el cuarto. Saca Fernando Hierro. Balón para Sanchis. Toca para Michel Salgado. Ya presiona el Deportivo. Recupera a Mauro Silva. Están fuera de juego. Jalmiña. No lo está Romero. Romero que mete para Jalmiño. Jalmiña arriba. Vuelve a perdonar el cuarto. Ya va en cuatro. Perdonando el cuarto. El Real Madrid sigue respirando. Sigue teniendo algo que hiciera en un partido. Está perdonando el Deportivo. Buena jugada del Deportivo. El remate malo. Metió la pierna ahí casi al bote pronto. Y se le fue arriba. Fernando Redondo. Se abre a Oñinovic. El regate no le sale. Recupera a Jaime. Lanza largo Frank para Macay. Macay que va a encarar. Uno contra uno. Va a buscar a Casillas. Intentó picarla pero no le salió. Saque de esquina. Perdonó el Deportivo de nuevo. De nuevo pierde el cuarto. Ya van cinco perdiendo el cuarto. No está terminando esto. El Deportivo está perdiendo más que Sorángela. No es Macay. Es Jalmiña. A Jalmiña no le va a gustar. A Jalmiña no le va a gustar. Pero ha reaccionado bien. Es un cambio casi lógico. A Jalmiña no le va a gustar. Pero reacciona maravillosamente bien. Y sustituye el turno a Jalmiña. Yo creo que hace bien Javier Ureta. Porque ahora el partido no le hace. Al Deport no le hace falta que el partido tenga locura. No es para risas. No es para risas. Tiene el tiempo el Madrid para reaccionar. Pero recuerden que un gol le mete en el partido sin duda. Manuel Pablo se va de Roberto Carlos. Toca ligeramente Roberto Carlos. Caranca despeja en corto. Recupera Manolo Sanchís. Luchando con Jaime. La pelota se queda para el turno. El turno va a disparar. A la sexta la vencida. El cuarto gol. Salió el turno y remató la faena. 4-1. Gana el Deportivo de la Coruña. El Madrid llevaba nueve años sin ganar aquí. Y da la impresión de que tampoco lo va a hacer en esta ocasión. Pienso que hacer línea de un árbol caído es muy feo. Pero ha habido cinco ocasiones cuando el Deportivo ha podido marcar el cuarto. Madrid ha estado sobreviviendo sin darnos pistas de que puede salir de este pequeño agujero de dos goles. Pero vemos que no hay fuera de juego. Y esta vez Turo no se equivocó. 4-1. Y parece que hay algo de justicia en el marcador. Madrid tiene que irracciónar el delirio y la grada de Riazor. Y Madrid tiene que tener mucho cuidado a no salir de aquí herido. Más dañado. Herido. Herido, pero herido de verdad. No esté. No ospeta echar nada a la delantera. Cada que ha ganado un balón. Ha intentado hacer algo. Comer el primer gol. Muy poco para la magia arriba. Y no. Progresó la jugada del Deportivo. El balón lo recupera de nuevo el Real Madrid. Víctor va a salir al disparo. Casillas. Madrid empieza a entrar en una zona peligrosa. Para ellos mismos quiero decir. Acá ya abrió el marcador. Y ahora se despide también con salva de aplausos. Dando entrada al portugués Pauleta. Cuando va a sacar de esquina el Deportivo. Balón al punto de penalti. Y el remate. Y el remate. Y el remate. El quinto. El turu. El turu. Efectivamente potente en el saldo. Y con este 5-1. Que seguro le va a hacer al Deportivo recuperar. También la moral para encarar lo que queda de campeonato. Además la jornada va a ser muy propicia para el Deportivo. Que le va a recuperar dos puntos al Zaragoza. Y tres al Barcelona. Tres al Celta de Vigo. Y tres al Real Madrid. Vente será Hierro. Ahí va Fernando Hierro. Golazo de Fernando Hierro. Golazo de Fernando Hierro. No hay tiempo ni para las celebraciones. Es el 5-2 para el Real Madrid. 30 segundos por cada cambio. Sí, no. Ha descuento poco. Atención, atención. Que puede llegar el sexto. Bien Casillas. Casillas que además regatea. Choca con el turu. El turu que puede recuperar. Mete la pierna a Fernando. Y hasta Casillas en su portería. Pauleta con la pelota. Lo va a tirar Donato. Ahí va Donato. Dispara el veterano Donato. Casillas. No quieren apurar el sexto. Ahí está Víctor que se frena. Va a tocar la pelota atrás. El balón para Manuel Pablo. Se acabó el partido. Goleada del Deportivo. Ganó 5-2 Juan Carlos Nieto. Javier. Una buena. Muy gran partido, ¿no? Hemos hecho un partido bastante completo. Unos 30 primeros minutos muy buenos de la primera parte. Y luego también en la segunda. Yo creo que hemos podido aumentar en el marcador. Este es el punto de inflexión que buscabas. Con este tipo de resultado, además. A ver si es verdad, ¿no? Es una victoria que nos viene muy bien. Porque andábamos algo escasos de buenos resultados últimamente. Y el equipo yo creo que hoy se ha vuelto a reencontrar. Gracias. Vamos a intentar acercarnos a algunos de los jugadores del Deportivo de La Coruña. Se van retirando. Cambio de camisetas. Recordemos que aquí hay dos ex-madridistas como son Jaime y Píctor. Si queréis, en un instante vamos, Josep, al palco y volvemos enseguida con los juegos. Vamos al palco, Josep. Lorenzo Sanz, ¿cómo se podría definir el partido? ¿Como humillación o cómo? Por parte del Madrid. El Deportivo ha jugado mucho mejor que nosotros. Además tuvimos suerte, los 102 goles en 15 minutos. Acortamos distancias y nada más. En verdad es como marcar un gol y yo creo que se acabó el partido. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el Madrid no ha podido ganar el juego del Deportivo? Yo creo que cuando estás con más ilusión del 2-1, que te puedes dar cuenta que puedes hacer algo, hacer el tercero nada más empezar, yo creo que ahí el equipo se ha venido abajo. Ahora ocurre que en esta liga el Deportivo confirma su liderato con fuerza. Es muy importante sobre todo la manera de ganar, ¿no? Y en los momentos así más bonitos, los más triunfales, ¿no? Como este, puedes hinchar mucho el pecho y te puedes caer en los momentos más difíciles como los que hemos pasado. Ahora empieza la hora de la verdad. ¿Será difícil remontar la situación por la forma de perder para el Madrid o no? La verdad va a ser difícil, va a haber que animar mucho a los jugadores porque creo que el partido hoy les puede pesar. Pero a pesar de todo tenemos que seguir trabajando y volver a remontar como hicimos ya una vez. Yo creo que a veces recuperamos también a algunos de los jugadores que tenemos todavía lesionados. Y yo creo que vamos a seguir trabajando y peleando para seguir ahí arriba. Muchas gracias. Y vamos rapidísimamente con Juan Carlos y una anécdota de Jaime, ¿no? Bueno, Jaime es la ponencia en la camiseta del Real Madrid, Jaime. Jaime, buenas tardes, enhorabuena. Muchas gracias. La camiseta del Madrid, tu equipo, vaya partidazo casi hecho hoy, ¿no? Sí, la verdad es que todo el equipo hemos jugado a un grandísimo nivel. Ya era hora de que diésemos una alegría a nuestra afición. Porque la verdad es que sinceramente lo estaba pasando mal estos últimos partidos, no estábamos jugando bien. Pero hoy hemos vuelto a demostrar que tenemos que tener los pies en los suelos y tener mucha tensión durante todo el partido. Y haremos algo, conseguiremos algo grande, pero siempre con humildad. Después de la semana que has pasado, yo creo que necesitabas este partido. Sí, ha sido una semana típica. Voy a repetir que, y ahora delante de todo el mundo, que si a alguien le ofendís, que lo siento, tanto yo como todos mis compañeros. Pero creo que no estamos jugando y nos lo tomamos a broma antes del partido. No quiere decir que no estemos con tensión o tengamos una falta de profesionalidad, no, para nada. Yo creo que somos jugadores muy profesionales que encima a lo mejor lo estamos pasando mal. Pues nos tomamos con alegría, ¿no? Para que el equipo tenga una unión, ¿no? Venga, muy bien, gracias. Gracias a vosotros. Pues hoy ha dado una de elección, Jaime, con él nos despedimos. Debajo ha llevado una camiseta que ponía Oliver y Jem Benji para Canal Plus. La verdad es que han dado un ejemplo de profesionalidad, el cual de verdad nos alegramos y festejamos. Saludos y muy buenas noches. Adiós.